Aplausos 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 Amén. Un reino de Dodorilla, va a repartirse la gracia, un río para lavarla y remendar su herida. Cuando la Biblia anunciaba, que el reino de Dios venía, los dioses de Andalucía, una corona enlazaba. Un centro de pura tierra, de nuestra sierra labrado, y a su primer ser humano, los bendigeros monarcas. Y levantaron murallas, jardines templos y fracciones, hogares de grandes pieles, y coroas y mil patios. Yo soy el heredero de la guerra de los cielos, yo soy el heredero del ornamento del mundo, yo soy el heredero del estirpe de los reyes, que los dioses de Andalucía coronaron con orgullos. Yo soy el heredero de esta orden militaria, yo soy el heredero de la corona de mi padre. Yo soy el heredero de la guerra de los cielos, que los dioses de Andalucía coronaron con orgullos. Yo soy el heredero de la guerra de los cielos, que los dioses de Andalucía coronaron con orgullos. Yo soy el heredero de la guerra de los cielos, que los dioses de Andalucía coronaron con orgullos. Yo soy el heredero de la guerra de los cielos, que los dioses de Andalucía coronaron con orgullos. ¡Gracias! A ti qué coño te pasa, es que ya ni te defiende Déjate de tantos furbos, procesiones y desferias Que te va a costar la muerte, que tus hijos se están yendo Ay, 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 porque aquí no tienen vida Y no es culpa de Madrid, sino tuya Andalucía Si es necesario que toda la tierra pierda del campo hasta los mares Si los votos no funcionan, ya va llegando la hora de que salga a la calle Hace ya tiempo que te has vistiado Que no se come de guapa ni de artista Que como tener una sol, dale el cuello Tú no es que seas presa del arte, del sol las flores De la piel nos haré El problema que tienes es tu falta de sangre Me enamora como eres, pero si eres el feliz Buscaré fuera mi vida, que mi alma quede aquí Y al sufrirte es lo mismo Sigue sin poner remedio Voy entregándote al turismo mientras emigran tu ciro Igualito que mi abuelo ¡Vocito! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ El sol a sol comenzaste, te lanzaste al albero Vagabundo te adentraste, aquí en nuestra pantomima Querido cargabalero, seguiste haciendo camino Ay, 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 con malarife y rumbeño Dirigiendo sin dudar, mamarachos del maestro Vente, no mostraste que era guardiante tu tesoro Y con el tonto del pueblo, no dijiste las verdades Que hacen falta por febrero Y Chirigota, no te faltaron Y seguidores del falla de agitanos Pueblos de mañana de aquí, le esperamos Tu ojo mediante, nos cautivaron Y así malestrón, nos encadenamos Y yo en la calle, al diablo vengalo Con tu inmensa cabalgada, despediste tu sentir Aún así nunca te fuiste Y ojalá estés siempre aquí Con esa mano bendita Que mi Córdoba es tu templo Bendita sea nuestra suerte, señor José Carrillo Medio a la ciudad, despediste tu amor A la calle, a la ciudad de Menschenfek Y si ajudo a la ciudad de Menschenfek Pero, por favor, audiencia de la ciudad de monuments lodores Vengo, vengo. No trabajo porque a mí el dinero me lo da gratis el pueblo y a dos sitios, voy en coche. Me gusta la noche, el crimen, las mujeres y nunca trabajo. Por mi madre que estoy pensando que soy clava a vuestro rey guantano. Una corona para mí, una corona para vos, una corona para esta patria sin vergüenza y sin razón. No soy de corona y esto tan solo es prisión, vamos a dejarla en el celo. Coroname con tu beso y así regalo a un solo dos. ¿Cómo usted ya puede imaginarse? Con este porte elegante se me rifan a las mujeres. Soy un madurito interesante, con la piel de esa y radiante y un culito de te mueres. Hace un par de días una chavala de fiesta me aterreaba y me la llevé en el palacio. Y cuando yo más caliente estaba y ella ya se desnudaba, la miraba sin trenzando. Esa tía estaba como un tren, y al subir en el tren vaya sorpresa. Que ese tren tenía freno mano y hasta la vida tenía fiesta. Por toda una corona, el cuadra fue volendo. Echa con el bronce de Roma, el hierro de los asesos, la gala de la fe de Mahoma. Por lo de los pueblos hebreos, los pobres de los gitanos y en la tía de Roma Club. Y me luce por carnavales como una erosa en el sur. Y me luce por carnavales como una erosa en la tía de Roma Club. Los dioses tienen envidia de los que somos mortales, porque nosotros nacemos bajo el amor de un papá. Los dioses son infinitos y nunca se manifiestan, mientras vivimos y morimos a orillas de alguna tierra. Mi madre vino a parirme, en una tierra tan santa. Esa profana que brillaba con la noche y con el alba. Yo no tuve más bebé que una curita de arena, tan doble como dorada, vencida por las estrellas. El río grande me engañaba entre los juntos y las callas como si fuera gorda, sin frente me bautizaba. Un verde mar por campiña, como el mar de Galilea. Monte Sion, Monte Calvario, Maré, teniendo a mi sierra morena. Unos sin lamentaciones, la piedra de tu muralla. Hoy día se mueren los dioses que yo he nacido en tierra santa. . ¿Será que eres tan divina y humana que vales una cruzada? . Campana, ataque. . Suenan campanas de toda la urbe y llega a la batalla. No hay consuelo, el que ataca tiene una guerra santa Mi noble pueblo se calle, se esconde de los tieros guerreros Y entre olivos y palmas le grita cosana al vencedor del pueblo La derecha le pierda una cruzada por el reino de los cielos Y nosotros aquí votando, mientras perdemos, perdemos y perdemos Campana de San Agustín, aquí no nos queda más que sufrir Campana de Santiago, ellos son reyes, nosotros pasaron Campana de la Trinidad, todos quisieran ver la claridad Campana de la Mejita, aquí el que muere ya no resucita Mi noble pueblo se calle, se esconde de los tieros guerreros Y entre olivos y palmas le grita cosana al vencedor del pueblo Suenan campanas en toda la urbe, llega la batalla No hay consuelo, el que ataca quiere una guerra santa ¡Nada más que esperar! ¡Nada más que esperar! ¡A que pares la campana! 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 ¡A que pares Sánchez de mil muertos en la orilla, la niña bonita de Augusto, sana siglo y santa victoria. La copa de San Vicente, para la sequedad la gloria. Los mártires por el río, los emiles independientes, la dictadura de Ramán, la luz de todo occidente. La conquista del rey santo, fernandina por los barrios, rebelión por la catedral, juramiento del arcángel, el quijote, la postrada, enrique Góngona se va. Francia se encuentra nueva arriba, el duque poeta, la gloriosa tocantil, la chiquita, pico, nera, su plebado, y la guerra, patios, que dejan abril. Son mil años suspirando por tu trono y tu corona, y nosotros... peleándonos por ti. En la noche de palacio, anda la luna por mis jardines, decidiendo los aromas que vamos dejando sin ser sutiles. Cada estancia es una calle donde lejos de tus besos, cada casa un universo, las ventanas de los días donde miran con envidia. Nuestro deseo, me hacen cuenta de los necios y nos miran por la calle, acabando tu fracaso, preso de sus vanidades. No concibe más amores que el que encuentran en sus sueños, porque es el único sitio donde estoy libre para decirte quiero. Vente cuando salga el sol, vive si me quiere como yo. Vente cuando salga el sol, vive si me quiere como yo. Ah, 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 ah ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!